Sisto Gabin, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, aseguró que han iniciado un proceso de lucha para demandar del Ministerio de Educación la solución a las múltiples problemáticas existentes. Ha iniciado como terminó el pasado, ha iniciado sin recursos centralizados en los centros, sin registros de grados, sin cartones de nota, sin uniformes y con una serie de precariedades. Además de los incumplimientos con los temas del Magisterio, como es el caso de la evaluación, como es el caso de la nivelación de tandas, como es el caso de la construcción y reparación de centros educativos, entre el aumento a los jubilados y pensionados, que hace más de 10 años no recibe un aumento. De manera que el sindicato tiene la voluntad de sentarse en la mesa del diálogo sincero y franco con el ministro y estamos en un compás de espera de 7 días para recibir su respuesta. De lo contrario, entonces, el Comité Ejecutivo Nacional y todas las seccionales, a partir de ahí continuaríamos con el plan de movilización. A referencia a los centros educativos que no han sido intervenidos, pese a su visible deterioro manifiesto. Por lucha del ADP vino la Comisión de Edificaciones Escolares, como podemos recordar, se comprometieron a intervenir 46 centros que visitamos y, sin embargo, no han cumplido. Incluso hay centros, como el caso de la Escuela Patria Mirabal, de aquí, de la Comunidad de Los Cacaos, que no ha podido iniciar la clase porque no tienen baños. Esta tarde, a las 2, estaremos allá en una asamblea de padres que hay allá para ver esa situación. Es lamentable, deplorable que el Ministerio de Educación permita, que haya permitido que terminaran las vacaciones, no intervinieran los centros y entonces, ahora, el año escolar, en vez de realmente desarrollarse en paz, las autoridades provocan que padres, que estudiantes y docentes nos veamos precisados a tener que ir a la movilización. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.